¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy me hace bastante ilusión porque es un poco como... sorpresa o querer jugar un poco a ser, no sé, un poco más misterioso supongo pero en realidad, o sea, también fue una sorpresa para mí, o sea, ya no lo es porque las he abierto porque he tenido que hacerlo por una cosa que ahora os voy a explicar pero lo que hice fue pedir dos muñecas sin saber lo que me iba a llegar así que os voy a explicar las circunstancias de por qué ocurrió esto y cómo de bien o mal salió lo que había intentado hacer como habéis podido comprobar en los últimos meses y en el fondo de mi estantería a pesar de que por aquí salga alguna cosita extraña, en general todas las muñecas que estoy acumulando son Barbies es la marca a la que más me estoy dedicando últimamente porque es la que más ilusión me hace me encanta poder ponerles cuerpecitos articulados y vestirlos a mi forma y tal y cual y lo que más me gusta, que creo que es algo que he manifestado muchas veces de Barbie es la diversidad, poder tener muñecas de todo tipo, de todos los tonos de piel con moldes muy diferentes, todo tipo de pelos, de todo algo que me gusta mucho de las líneas más playline básicas tipo fashionistas, dreamtopia y todas estas cosas, estas muñecas Barbie que no valen nada es que sus rostros muchas veces son muy especiales, son muy diferentes porque Mattel se está animando a hacer toda clase de muñecas ahora mismo y me encanta conseguirlas porque es una forma muy económica de mezclar esos rostros y cabellos más especiales con cuerpos articulados que me gusten en general confieso que no me gusta mucho comprar una muñeca y dejarla tal cual siempre me gusta personalizarla a mi manera y me gusta tener muñecas que sean un poco más únicas, especiales o lo que sea así que hace un tiempo vi una línea de muñecas que se llama Endless Hair Kingdom creo que es de 2015, 2016, hace mucho tiempo ya que salió esa línea de muñecas que se caracteriza por tener el pelo muy largo y hay unas que son como unas ediciones bastante básicas que por lo visto eran unas muñecas que tenían un pelo muy decente que lo tenían muy largo que las tres eran como muy diferentes, las tres integrantes de la línea y decidí darles un chance y probar a comprarlas pero estaban muy difíciles de encontrar hasta que hace poco las encontré en una juguetería que en realidad es una juguetería física de Lleida de, no sé, la comunidad autónoma de Cataluña por si alguien está un poco despistado y también tienen juguetería online que se llama Agustimestre.com si no recuerdo mal o si en el .com es.es pero bueno, si buscáis Agustimestre pues os saldrá y podéis comprar estas mismas muñecas que he comprado yo aunque, ya os digo por algo del título del vídeo son muñecas sorpresa es decir son muñecas surtido de las muñecas que hay hay cuatro opciones o tres dependiendo de cuál pidáis y te envían la que haya o la que toque o la que lo que sea puedes poner en observaciones cuáles son tus preferencias y van a tratar de respetarlas pero no se promete entonces si por lo que sea hay cuatro muñecas tres te gustan y una no y la única que queda es la que no pues entonces te van a enviar la que no te gusta por mucho que se lo hayas indicado en observaciones que es un poco pues la gracia supongo del asunto ¿no? que son muñecas muy baratas eso se me ha olvidado destacarlo están a precios muy muy buenos ahora mismo os los voy a decir pero eso es como que no sabes muy bien lo que recibes y por eso no o sea no he esperado a abrirlas hasta ahora porque tenía que comprobar que lo que me había llegado me gustaba o me podía servir o era adecuado porque si no lo que iba a hacer era devolverlas evidentemente y pues el resultado fue un poco como que ni muy bien ni muy mal o sea se respetaron las indicaciones que yo di lo que pasa es que hubo algo que yo no una posibilidad que yo no contemplé y es que mi objetivo era conseguir muñecas un poco más distintas ¿no? supongo un poco de diversidad para tener muñecas diferentes tal y cual y lo que me han acabado enviando son dos muñecas que son muy parecidas entre ellas y eso es algo que no tuve en cuenta que cabía la posibilidad de que las dos fuesen muy similares y pues bueno en lo que hay os voy a enseñar cuáles son en primer lugar la que más ilusión me hace sin duda es esta señorita de aquí que es la muñeca de Endless Hair Kingdom como os digo estas muñecas que tienen el pelo muy muy largo y de bastante buena calidad en este caso es Saran pero hay algunas que lo tienen de Cane Calón así que si a alguien le interesa en esta clase de muñecas pues puede echarles un vistazo como os digo en Agustín Mestre costaban creo que 13 o 14 euros no sé era 13 con algo creo recordar y por supuesto no vienen con este cuerpo articulado esto se lo he puesto yo ni con esta ropa que también le he puesto yo sino que vienen con un cuerpo de top esculpido falda ranfia unos zapaticos muy normalillos y todas esas cosas pero es un precio bastante económico para encontrar una cabeza tan especial y con un pelo tan bonito como este sus compañeros de línea este sería el personaje de Barbie que es rubio con las mechas en color rosa pero sus personajes de línea son una muñeca asiática que tendría un molde de Lea o Kayla como lo queráis llamar que tiene el pelo de un morado muy intenso con mechas en color rosa y otra que tiene el molde como este que es como el nuevo de Teresa por llamarlo de alguna forma que no es el Teresa de los 90 ni el Teresa de la Dreamhouse sino que es como el que utilizan para el personaje de Teresa desde 2015 o 2014 así que esa tiene como el tono más bronceado el pelo de color rosa pastel y las mechas en color azul mi indicación era me gustaría que me llegase o la del pelo morado o la del pelo rosa me gustaría pero tampoco me importaba que me llegase la rubia y por lo que me he ido enterando después hablando con personas expertas en el tema es que la rubia es la mejor de las tres así que aunque no se haya respetado del todo mi opinión casi que me alegro porque me dijeron que las otras dos eran bastante desastrosillas así que bien supongo aunque ya os digo que si a mi habiendo pedido alguna de las otras dos me ha llegado la rubia lo más probable es que si la pedís os lleve la rubia raro sería o sea os imagináis que ahora uno de vosotros pide quiero la rubia en las indicaciones y os envían una que no sea la rubia tendría narices que yo pida cualquiera de las otras dos y me envían la rubia y que vosotros pidáis la rubia y os llegue alguna de las otras dos no creo que pase pero eso si alguien la busca pues lo más probable es que si la pedís os lleve esta señorita de aquí el outfit que le he puesto la verdad es que me gusta mucho lleva esta camiseta que es de Bratz Boys de un fashion pack así como de punto que tiene como muy detalles muy bonitos y la ropa de Bratz Boys eso creo que lo he dicho alguna vez sirve muchas veces para Barbie así que sobre todo los tops y tal así que si alguna vez os cruzáis con algún fashion pack o lo que sea que sepáis que os puede servir y este vestidito de aquí que es de Blythe de AliExpress y que en Barbie queda muy muy corto pero a mi me gusta y luego estos zapatos que ahora mismo no recuerdo quién eran de alguna fashionista y el problema llega con la otra cosa que compré que es que en esta página tienen disponible a una línea de princesas de Dreamtopia que es muy antigua que creo que es de 2017 creo recordar que ya hace 4 o 5 años de su salida al mercado entonces es una línea que a mi me gusta mucho y una de las muñecas de la línea me encanta porque tiene molde skipper igual que esta señorita de aquí y tiene como unos rasgos muy dulzones un pelo castaño bastante largo y me hacía mucha ilusión tenerla la verdad y es muy difícil de encontrar y esta línea estaba a 7,99 que es un precio súper bueno la verdad pocas veces se ven Barbies tan baratas así que me animé y en las sugerencias o sea en las observaciones o indicaciones o lo que sea puse que en principio quería la castaña pero que si no estaba disponible porque la verdad es que decir una de cuatro era un poco complicado y a lo mejor no la tenía o lo que sea lo que dije era que quería cualquiera menos la negra no por racista porque yo ya sabéis que aprecio muchísimo la diversidad sino porque la muñeca negra de esa línea es que tiene una cara que no o sea a mi no me gusta me parece que la hicieron muy mal parece que yo que sé que esté como medio adormilada o que haya no sé haya aspirado alguna sustancia extraña así que eso que no quería esa muñeca y eso lo han respetado me han enviado una de las otras tres pero no es la que quería y es Asier tratando de añadir diversidad a su colección y Bani le envían dos muñecas Barbie rubias bueno esa ha sido un poco fail pero la verdad es que la muñeca es una moned o sea yo cuando la vi dije la verdad es que no me importaría que me llegase y me ha llegado una que es muy bonita o sea os voy a enseñar la cara un poco de cerca para que la veáis o sea está súper bien tiene los rasgos súper bonitos de los mejores no sé de las mejores interpretaciones de Barbie Milly que he visto el pelo tiene mucha cantidad bueno bastante más de lo habitual en estas muñecas baratas y está como muy bonito así como ondulado y tal y pues eso o sea me parece que está muy muy bien por supuesto todavía no le he puesto un cuerpo porque ya no tengo más cuerpos de este tono porque yo yo que sé me esperaban por lo menos dos tonos distintos pero me han llegado dos tonos iguales y pues no tengo tanta tanto tanta opción disponible por decirlo de alguna manera así que eso por ahora sigue con este vestidito de aquí que es un espanto absoluto pero pronto le trataré de buscar alguna opción articulada así que pues no sé qué opinaréis vosotros en mi opinión es como que tampoco es un fail porque en realidad esta muñeca me gusta mucho y está la verdad es que está muy bien o sea por el precio que he pagado por las dos están muy bien y me derro mucho de tenerlas pero no he cumplido el objetivo que era conseguir muñecas un poco diferentes para tener un poco de todo tengo pues dos muñecas de Barbie de molde mil y rubias más y pues como bien sabéis no es mi cosa favorita del mundo ya ahora mismo creo que aquí tengo dos dos tres tres de ese tipo entonces tener cinco es como que tampoco me aporta mucho pero oye supongo que cada una es diferente a su manera así que eso yo no les voy a hacer el desprecio por supuesto que no y al final la empresa más o menos respetó lo que le dije dentro de las posibilidades que había y pues eso espero que os haya gustado os recomiendo visitar la página si queréis algún juguete así un poquito más desfasado pero tampoco mucho en plan de 2015 a 2018 porque tienen muchas cositas así un poco más esta clase de sitios viene muy bien para eso para encontrar muñecas un poco más antiguas que no sea lo que está en todas las jugueterías de cadena de todo el país así que eso si queréis visitar la página yo os he dicho que es agustimestre.com y que si pedís alguna de estas cosas de surtido tendréis la posibilidad de en el pedido hacer las observaciones que creáis convenientes pero para estos dos productos en específico ya os digo que lo más probable es que en primer lugar si pedís la del pelo largo os va a llegar la rubia seguramente porque si yo pedí cualquiera de las otras dos y me han enviado esta es porque probablemente solo queda esta y si pedís a estas señoritas de aquí de 7,99 pues la castaña no os va a llegar supongo porque si no me la han incluido a mí pues tampoco lo van a hacer con los demás y lo que queda disponible supongo es esta la negra con una cara terriblemente fea al menos en mi opinión y una pelirroja que también me gustaba bastante que también tenía molde de Teresa moderno y estaba bastante guay pero me han enviado esta que tampoco está mal pero pues eso como que me habría gustado algo pues un poco más diferente así que eso espero que os resulte útil este consejito a todos aquellos sobre todo fans de Barbie que os apetezca conseguir alguna cosita de oferta así como un pequeño capricho que os apetezca dar o daros y eso espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido aunque sea un ratito y si es así y os gusta en esta clase de vídeos recuerda dejar aquí abajo un me gusta para que lo sepa y os pueda atraer más y si sois nuevos o lo que sea recuerda que tenéis aquí abajo un botoncito en el que pone suscribirse y si lo pulsáis y luego le dais a la campanita que tiene al lado podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que no os perdáis y no solo de ellos si es que os gustan muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado el vídeo gracias y hasta otra